Para someter a nuestro organismo a una actividad física de mucho esfuerzo, como es una media maratón, hay varios factores a tener en cuenta para una mejor recuperación los días posteriores a la prueba. Además de cuidar la alimentación y recuperar los líquidos, es importante realizar ejercicios de baja intensidad y poco impacto, como puede ser senderismo, natación, bicicleta, ejercicio de movilidad articular, estiramiento y, si es posible, ponerte en mano de un fisioterapeuta para acelerar el proceso de recuperación.